Hola mis estimados topoyillos, estamos en un nuevo episodio de Battlefield 4, este es el 10, 11, 11 Vamos por el resumen de rápido en lo que pasa a la cinemática y ahorita nos vemos Ok, y ya estamos de regreso en esto, eh, bueno, aquí Vamos a continuar, nos quedamos en esta, pero otra vez el volumen, siempre le subo el volumen y todo así ¡Ay! Ok, yo supongo que mi amigo Paco ya murió, acá está el Dima ¿Y ahora? ¿No? Pues están hablando y ese 4 de ahí no se da cuenta, son dos, están gritando prácticamente y no se dan cuenta Bien, entonces, vamos a entregarles ya, nada que shit Creo que ya sé lo que se llama mi problema con el mouse, si no, eh, si vuelve a pasar ahorita, es que ya tengo un problema Bueno, lo que vi, eh, tenía mis páginas en, bueno, de internet, las tenía abiertas para, donde veo las noticias, donde, lo de mi canal, tenía abierto creo hasta Facebook No me acuerdo que tenía abierto, pero tenía como 10 páginas abiertas, ay, 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 entonces creo que eso es lo que ocasionó el problema Las quité y ya empezó a jalar bien, no sé por qué No me disparas ¿Qué shot? Ok ¿Qué shot? Ok Vamos a estar de conseguir la medallita de oro Yo ya perdí una Corta Muerte Y mi down A ver si tienen balitas o algo así, porque, ay, 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 no, 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 espérate Paco, ayúdame, uno ¡Ah! No, se apunté mal Acabo de lavar platos Acabo de hacer que hacer por aquí, acabo de lavar toda mi montaña de platos que no había lavado otra vez aquí No importa No vamos a dejar a Paco, pero yo creo que Paco ya está muerto, ¿no? Tal vez también Multiple skills Muy bien Ah, bueno acá no se puede pasar en ningún lugar Oh, ay Mátalo Muerte, 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 muerte Ay, qué mala puntería tienen esos cuates, no me mataron Ja, ja Un consejo para los que lavan platos Si tienen un plato grasoso, una, este, ¿cómo se dice? Muerte ¿Cómo se me da esas cosas? Eh, un sartén grasoso Lávenlo con agua caliente y si se le quita la grasa, déjenlo remojando por un ratito Igual con las gelatinas en donde hayan comido gelatina Si no se le quita Espérate, cariño ¿Qué, qué, 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 qué? Headshot Ahí está Nos vamos perdiendo cada vez más puntitos O sea, me... ay O sea, ¿cómo me están disparando hasta allá, Paco? No, tan útil como siempre Digo, no, Paco ya no está Un besito, Paco ¿Qué, qué, qué, qué? Claro, eso, vengo con todo el ánimo, este, ay, 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 ay Ay, el ánimo ahorita No sé si hay un arma por acá, siempre hay armas como que escondiditas Oh, me dieron balitas, muy bien A ver si esta me da balitas, no, no me dio balitas Pero, ay Te voy a ir, este, revisate en tu esposa ¡Muerte! Avánzale ya Aquí hay un elevador Pues ya, métanse ¿Dónde estamos yendo? ¿Este, este es el camino? Sí ¿Por qué no sabes salir ayudándonos? No lo estoy ayudándoles, me estoy ayudando a mí mismo Ok, gracias, mi estimado... ah, aquí está ¿Cómo te llamas Ima? ¿Todos los prisioneros que vienen con nosotros, qué? Ahí vienen ¿Nomás somos cinco? Odeirish Hay que matar a la Hanna ¿Algún te...? ¿Qué? ¿Quién es este tipo, tu, como compañero? ¿Tu socio? ¿Qué? Tu amigo está jugando Ay, el Dima da miedo Yo, Riker Ustedes sí, yo soy Riker, Pac Paco, Paco ¿Es cierto? ¿Es cierto? Ah, ya no me dejaron leer, déjame leer, por favor No entiendes Entonces... ¿Tú... Tú? ¿Qué en... ...encontrarás... ...zaida? ¿Que encontrarás afuera pronto? No entendi Cómete las balas 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 O sea, me avientan granadas Espérate Está bien Si ellos no vienen a mí, yo voy por ellos Porque si no te mueves Empiezan a aventar granadas y van a explotar Todas mis Los claymores Ay, qué malo Come on, I need time Pues tienes tiempo, mi amigo Ojo, y la hambre me agobia Ay, a ver Señor Headshot Muy bien Mi estimado Irish ¿Y el Dima ya pudo? ¿O todavía no? Dima 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 Púrale Dima ¿Y oías aburrido el juego? Ay, ya salió el malo A ver, no estás malito Ahora desde acá te disparo Ay Ay ¿Qué, qué, 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 qué Clear Ah, ok Todos ellos han sido derribados Dima Coman Alej ¿Québr kommt? ¿Qué, qué, 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 qué? No, no puedo No, no, no puedo . Oye, que, qué, qué, qué espacio Hay, que, qué, 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 qué ¿Qué es eso? ¿Cómo que los vuelven a capturar? ¡Vamos, Tim! ¡Ay, pobre! ¿Qué está pasando? Espérate. ¿Vas a matarla después de que nos salvó? Déjame explicar. No tienes lealtad. Espérate. Yo no tengo lealtad. ¿Para Chang? ¿Qué está pasando? A ver, no me dejan leer en paz. A menos que tú quieras morir. Necesitamos irnos. Agarra tu weapon. ¿Ok? La Hanna al parecer no es tan mala como pensábamos. Mientras Hanna me gusta tenerte de nuevo en el equipo. Pero por la traición anterior. Ven para acá. Ah, no. No le puedo disparar. Oye los clics. No le puedo disparar. Otra vez. Se me hace que eso es problema de cinemáticas. No es problema de mi mouse. Y siempre es después de una cinemática. Rucker. Oh, tiene eso para mí. ¿Qué es eso? ¿Y eso en qué me va a ayudar? Ok, vamos este... Vamos a otro pollillo. Jesucristo está frío. ¿Dónde no chingados estamos? Bueno, creo que es lo que dijo. Lucas. Busca la libertad. Oye, espérate. A ver, Q por... No, espérate. No, espérate. No lo voy a disparar. Yo lo escribo disparar. No. ¿Ron? Ahí está. Es lo que quería hacer. No, espérate. Para eso me lo dieron. Recarga, 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 recarga. Recarga, 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 recarga. Ok, no me empiezo a atacar. Corre lejana. Pero parece nos van a atacar helicópterillos. Entonces, se cae una de estas. Puedo cambiar la de esta. Ay, no. ¿Y no me dan más? Pues C4. No, pues ya qué. A ver. Vamos, mouse. No, espérate. No, tengo desventaja. No se vale. Tengo desventaja. Mi mouse no sirve. Oh, es problema del mouse. No es problema del... No es problema del esta cosa. Es problema del mouse. No sé qué era mi computadora. Pero como entonces hay un problema con la USB. Es que es en este, en adámbrico. A mí no... Yo nunca... Cuando compré la computadora. Pues, este... Yo compré el... Ah, no, no, no. Espérate. Yo compré, pues, un kit, ¿no? Pues un kit de mouse con teclado. De hecho, no... No juego con nada así, estilo gamer o nada. O algo así. Es un simple teclado de... ¿200 pesos? ¿150 pesos? Con... Con su mouseito inalámbrico. Es Logitech. Oh... Ay... Yo me prefiero a las cosas alámbricas. A ver... Open the gate. Open the gate. Oh, ya me dieron otro. Vamos a cambiar... Esta por esta. Les vamos a dar de repejazos. A ver, ¿dónde están? Watch it. No, no quiero guachear. Ah, ok. Me vamos a... Esta por así me dispara. No, espérate. Y me... Cambiaron mi escopetón. Oh, no. Quién sabe que le pusieron esta arma. Ya la... Hicieron más locochona. Ok. Para eso no necesito escopetón. La vas a poner enfrente de mí. Otra vez. Hay fucking nieve de donde quiera. Bueno, todos lados más bien. Vamos a ver si paso la misión y la... Y corto el capítulo. Si no, vamos a continuar. No importa. ¿Qué pasa? A ver. Ok. Eso sí es salvación de mi computadora. A ver. Está para la ventilación y como que eso no está cool. Hey, cover. Espérate. No hay hijo... Un hijo de madre estoy tirándome... Ah, no, no. Ah, shh. ¿Eso por qué? Ah, pasados de lanza. ¿Qué? Ah, nada más dije lo de los platos, ¿no? Sí. Ay, desde aquí. No frieguen. Animados. Vamos desde allá. Ah, muerte. Enemy down. Otro enemy down. Vamos, dale, 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 dale. Creo que esta es la... Creo que esta es la arma que están usando, ¿no? Efectivamente. Esta me gustó más. Y a veces sirve un poquito más. Tiene una mira mejor. A mí me gusta mucho con esta... Bueno, no sé si es con esta, pero... Ah, no, 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 no. Pero con mira es que... Con mira, hombre. Que tengan el puntito rojo. Me gusta mucho. Ok, esto ya no se puso bueno. No, tenías que no tener bala. Ay, ay. No, uno, uno. Ay, ay. Gracias, este, ¿cómo te llamas? Ay. Veniremos al pobre soldadillo que murió frente a la Hanna. Creo que fue la Hanna la que... Gracias, Hanna. Muere. A uno, a dos, a tres. ¿Murió? Ay. No, espérate, mancha, mancha. No, no, no. Uy, uy, uy. Repárate, repárate. A ver. A ver, entonces acá podía agarrar. No, a ver. No, espérate. Ay. Ay, buen ánimo. Vamos a agarrar este. Le pegamos al carro de allá. Adiós, carrito. Watch it. Y como me dan ganas de matar a este canijo que está aquí con esto. Vamos a matarlo. ¡Pum! O sea, le disparas un RPGazo. No se muere. Fue aquí donde me mataron, ¿no? Sí, me enfrenté a este tipo. Le dije adiós. Vamos ahora sí a matar al que me... No. Ahora sí, carga. Oh, ya vieron ahí, gentecita allá arriba. Fire the cover. No quiero... Ay. ¿Qué? Compañeros, ayúdenme. ¡Ay! ¿Moré? Ah, era este el que me estaba disparando, ¿no? No, de aquí me voy. Squad kill. Déjenme, déjenme mis muertes. Camino de arma. Bueno, al parecer ya no hay el... Comenzaba de refugias. Pero bueno, hay escopetones. Vamos a subir, 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 subir. Espero que pueda subir. Headshot. Ay, que no explote esta cosa. Ay, no, no, no. Sube, sube, sube. Ah, sabía que iba a explotar. Ok, vamos a picar la fuerza bruta. Pero, ¿y cómo cambié la granada? A ver, espérate. Yo quiero el... A ver, la adrenalina kill. Ay, no, no, no. Espérate, espérate, espérate. No me atacan, no me atacan. Ah, espérate. No, mouse. No es el momento de fallar. Espérate, espérate, espérate. Mátalo. Ahí está. Gol, gol, gol. Ay, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ayúdame, Hana. Pinche Hana, ayúdame. Listo, listo, listo. Nos están explotando por todas partes cosas. No manche. Ay, me va a quedar el episodio largo, pero hay que conseguir este... No, 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 no. Déjame recuperar, hijos de su madre. Ya, carga. Ahí está. Regresemos a la batalla. Ok, si yo no voy por ellos, nadie va a ir por ellos. Entonces, toma. Como que son malos soldados, ¿no? No esperaría que me dieran con todo. Tío, son un montón, pero no. Tampoco... Bueno, tampoco el Paco ni la agenda son buenos, ¿verdad? Digo el Paco. ¡No, Paco, revive! Adrenalina kill. Ok, tengo que subir hasta... Tengo que subir hasta allá. Si quieren, subo. O no se puede subir. Entonces. Ay, no me está apuntando ese cuate. A ver, espérate. No. ¿Por qué se está cubriendo ese? Quiero un sniper también. Quiero otra caja para agarrar un sniper. Este le vamos a pegar con la escopeta. Espérate. Listo. Pues vámonos, Hana. Me dicen, este... Vamos, Rekker. Tenemos que movernos ya. Me regañan a mí. Pero ni ellos ni se mueven. ¡Ay! ¡Ay! Espérate. Ok, ahí les va todo el power. Espérate, espérate. No, 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 no. No, 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 no. Ayúdenme. No, no. Que no me regresen mucho. Me voy a enojar si me regresan. A ver. Ay, no frieguen desde aquí. No. Bueno, así ya lo voy a dejar para el siguiente episodio. Vamos a agarrar mejor acá un sniper. Sí. Bueno, ahorita voy a grabar el siguiente episodio. Ahorita les digo por qué en el siguiente episodio. Pero si les ha gustado, dejen su like. Comenten acá abajito. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente video.